¡Hola, buenas! Os voy a poner un vídeo y os voy a demostrar como muchas veces no es tan importante la calidad de los aparatos con los que estás grabando como realmente el saber utilizarlos y saber utilizar los medios de los que dispones. Os voy a comparar por ejemplo la maqueta de Contra que las guitarras fueron grabadas en mi estudio de grabación con la mesa de mezclas por Firewire, el ordenador, o sea todo muy bien, todo muy profesional y luego os voy a comparar con las canciones mías de Axon que están grabadas en este ordenador están grabadas además con este cable de aquí, que es un cable bastante cutre con adaptador y todo es un mini jack, ¿lo veis ahí? mini jack, mini jack y con un adaptador a jack entonces el mini jack este lo conecto a la entrada de micro del ordenador la tarjeta es la más cutre que hay, es la que venía con el ordenador y es muy barata y muy mal, vamos y bueno, luego la guitarra, ahora no la tengo aquí, si no os la enseñaría, la guitarra pues la conecto aquí con el jack y así es como he grabado las canciones, quiero decir, con cosas que cualquiera puede tener en su casa y ahora veréis como en las canciones de Axon lo que es la guitarra suena igual de potente, igual de bien que en las guitarras de Contra, las diferencias ya son a nivel, ya si te fijas mucho y ya en ciertos detalles incluso a mí si me ponen las canciones de Axon pienso que se ha grabado en un estudio profesional el grabar de esta forma tiene ciertas limitaciones pero se pueden compensar con ciertos plugins por ejemplo el ruido de fondo de la guitarra, al ponerle distorsión se puede compensar con un denoiser y luego ya haciendo la mezcla con la compresión o la limitación y la igualización que le quieras poner al final ya puede quedar perfectamente profisera, un sonido realmente impecable y bueno, ahora como he dicho os voy a poner ahora las dos canciones, primero una y luego otra y como vais a ver la calidad en cuanto al sonido de guitarras es igual, sobre que uno se ha grabado en casa con lo más barato y lo otro en un estudio, ya con una mesa profesional y todo haciéndolo como Dios manda así que nada, espero que os haya gustado este mini vídeo y ahora con las canciones, espero que las disfrutéis y como siempre ya nos veremos One more time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!